Bienvenidos a We Are Seat, aquí tenemos un Seat Arona año 2021 en su edición Excellence. Bueno, como te das cuenta en el fondo se ve que ya huele a Navidad, ya ese ponche ya está próximo, ¿no? Para calentarnos en estos videos. Pero bueno, retomando, ¿qué pasó con ese propósito de iniciar el año 2020 con un nuevo producto, un nuevo vehículo? Pues aquí está. Te presento lo que sería Arona Excellence en año 2021 que llega con promociones muy interesantes. Entonces, está decidido a pertenecer al mercado mexicano, ¿no? Lo tenemos en un acabado color rojo deseo con el cielo color negro medianoche. Va a llegar próximamente en color rojo emoción que se va a ver muy cool. Va a ser un producto más atractivo a lo mejor para muchos que son más entusiastas de los colores brillantes. Pero si tú eres un poquito más de colores elegantes, esta puede ser una gran opción para ti. Bueno, este es un crossover, recuérdalo, ¿qué quiero decirte con un crossover? Es un inter entre un vehículo y una camioneta que no tengo aquí. Entonces, es un inter ahí entre esos dos mundos, ¿no? Es la combinación perfecta. Nos acompañan rines de 17 pulgadas. En comparativa, por ejemplo, con un SEA Divisa, la llanta es un poquito más ancha también. No solamente las pulgadas crecen. La iluminación en LED en la parte frontal. La parrilla con los detalles cromados que se ve, pues en realidad, muy padre. Es un producto muy confortable para cuando a lo mejor un SEA Divisa ya no es suficiente porque la familia crece, a lo mejor con hijos, sin hijos, porque a lo mejor el peludito te acompaña, pues adelante, ¿no? ¿Por qué no aprovechar todo el espacio que puedes ahí darle uso en la parte de atrás, desde la cajuela o en las plazas traseras? Las barras portantes para a lo mejor en estas fechas navideñas no estaría de más, pues, el arbolito navideño, ¿no? Te acompaña la iluminación ambiental en puertas, desde que todo esto sea de arona. La puedes cambiar de rojo a blanco o la puedes desconectar. Los estribos de Excellence. La vestidura en tela, que la verdad es un acabado blanco de excelente calidad. Yo siempre lo he dicho, más vale un acabado en tela que sea muy bueno. A que traiga piel y se sienta, pues, la verdad, de mala calidad. O sea, aparte de que yo creo que en México no es el mercado ideal, ¿no? Tal vez para la piel hace muchísimo calor, entonces, híjole, estaría muy rudo. Los acabados, perdón, de los asientos te acompañan desde las puertas hasta tu tablero. Entonces, se ve muy padre, en realidad. Puede que te guste, puede que no. A mí me gusta porque te genera un contraste de, por ejemplo, blanco con el negro. La tapicería, a lo mejor la alfombra negra. Las orillas de las puertas. Aquí en la consola central. Dale, entonces, a mí en lo personal, pues, me gusta bastante. Tu volante, que tiene mucho tacto, es demasiado bueno el feeling, en mi opinión. Me hubiera encantado un volante un poco más ancho. Sin embargo, pues, no está nada mal. La verdad es que tiene muy, muy buen tacto el manejo. Entonces, si un día nos visitas, te invito a que con Ari, conmigo, nos solicites el encender el vehículo. Porque, de verdad, que las direcciones son sumamente suaves. Es, de verdad, excelente. Y, en la parte central, nos acompaña esta pantalla. Que le estoy cambiando las vistas. Vamos a mejorar un poco la calidad de imagen. Ahí está. La pantalla, si te das cuenta, es una interfaz totalmente nueva. Que llegó en los modelos 2021. Responde muy rápido. Tiene animaciones muy padres, en realidad. Es muy sencilla de usar. Tú la puedes ver y dices, híjole, la neta, no la entiendo. Te la voy a explicar de la manera más fácil. Accesos directos. Son estos costados. Todo este costado. Son ocho aplicaciones. Como el celular. Centro de notificaciones que tú bajas. La iluminación tú la regulas. Qué tan oscuro, qué tan claro. Seguramente se alcanza ahí a medio notar cómo empieza a oscurecer y a subir la intensidad, ¿no? Si a lo mejor dices, híjole, la neta, no sé cómo llega esto. Presionas el botón de Home y te lleva a lo que es tu resumen. El resumen te salen datos de viaje, tema de multimedia, telefonía. Y tus aplicaciones, como en el celular, aquí. Son accesos directos. Si a lo mejor tú dices, híjole, quiero ver qué más opciones tengo. Vuelves a presionar. Y aquí está tu menú principal. No te hagas bolas. Está muy, muy sencilla. Y cada aplicación, tú entras, por ejemplo, en Radio. Y ahí funciona como una L. Vuelvo a tener los accesos directos aquí en la parte inferior. Voy a regresar. Ahí estaba el radio. Ahí está. Y las opciones dentro de radio. Que a lo mejor le quiero cambiar al AM, al FM. O a lo mejor me quiero desplazar rápidamente al Bluetooth. Quiero checar las emisoras de este lado. Entonces aquí ya te sale una lista de todo lo que hay configurado para la zona en la que estoy. Entonces se vuelve muy, muy sencillo, ¿no? No parece complejo, pero es mucho más fácil de lo que parece en realidad. Si tienes dudas, obviamente contáctanos. Y aquí ya te explicamos cómo funciona. Me voy a ir a la parte inferior. Donde tenemos el clima totalmente independiente. Arona, desde que llegó el año modelo 2018, ya teníamos el clima independiente. ¿Qué quiere decir? Dice 16 y luego, ¿qué es lo más frío? 16 grados están saliendo de este lado y acá. Y lo más frío en esta ventila y en la de allá. Entonces es un clima totalmente independiente para no ir discutiendo. Ya ves qué pasa, ¿no? Que hace mucho frío, bájale a tu invierno. Me va a salir un pingüino de la ventila. Entonces ya te vas a olvidar de esos temas. Puertos USB de carga rápida. Son tipo C, por eso vienen de esa manera. Cargador inductivo en la parte inferior para cargar el teléfono inalámicamente. No me quedas, te voy a pasar un dato que a lo mejor viene escondido. No sé si va a funcionar actualmente, si no, si a lo mejor con una actualización no van a cambiar. Dentro de dispositivos media, te metes a mi multimedia, te metes a ajustes. Y posiblemente, no me creas, reitero, viene con la opción de Wi-Fi. Me parece que Fullink va a funcionar inalámicamente. No me creas, no es un dato confirmado todavía. Aquí está la aplicación, pero todavía nos dice mediante USB. Entonces, voy a investigar para qué funciona lo de Wi-Fi, pero se me hace una opción muy interesante que venga ahí. La transmisión es una automática de seis cambios. Una caja Tiptonic, muy conocida en el consorcio de Volkswagen. Recuerda que Jetta lo tenía, lo maneja Ticos, que es nuestra competencia directa dentro del mismo grupo. Los cambios son muy suaves, en realidad se maneja de una manera muy, muy padre. No sientes los cambios, no los percibes. Es de verdad muy suave. Vamos a poner la reversa para que cheques lo que es la cámara. Ahí está. Tenemos cámara de reversa. Se me hace una cámara de buena, de excelente definición, diría yo. Te iba a decir de buena, pero no, se me hace poco. De excelente definición con los sensores ópticos que te dice si a lo mejor pasas, no pasas. Conferme giras tu volante. Digo, ahorita está apagado el producto, pero... Ahí está cómo se va desplazando para indicarte si pasas o no pasas. Si te das cuenta, la pantalla tiene algo muy padre en realidad también, que conforme acerco la mano, tiene un sensor de proximidad y cambia las animaciones. Entonces, te cambia la pantalla desde ese sensor de proximidad. No solamente es la interfaz. Vienen cambios muy, muy buenos en SEAT. Y bueno, no nos podía faltar el Park Assist, que sería ese testigo que viene allá. Como está apagado el producto, pues por eso me sale el testigo. Park Assist se estaciona en automático. Ya tenemos videos dentro del canal para checar ese tema. O activar los sensores de aparcamiento con solamente activar tu botón. La interfaz de verdad a mí me encantó. Y bueno, este botón es para los seguros. Nada relevante. Y botón de encendido, como no puede faltar. Esto es un SEAT Arona. Recuerda, este es año modelo 2021. Tiene promociones muy buenas. No te dejes guiar solamente por promociones para comprar. Sí es un valor relevante. Pero no es el definitivo. Checa cuánto cuesta Tique 2, qué te ofrece. Y la verdad es que es un producto de verdad muy bueno lo que es este Arona. A mí en lo personal me gusta. Además es un producto un poquito más sofisticado. Yo creo que a lo mejor en el consorcio estamos hablando de la plataforma MQV A0. En el Audi Q2, en el Tique 2. Pero a mí este se me hace una mezcla entre Tique 2 y lo que sería un Q2. Es opinión personal. Me encantaría motor turbo. Pero bueno, tal vez dejaría de ser un poco confortable. No estoy muy seguro ahí. Entraría seguro en un dilema. Pero en fin. Bien, manejamos motor 1.6 de 110 caballos. Que la verdad es que es muy bueno para la ciudad. Una salida ocasional a pista no está en absoluto mal. Responde muy bien. ¿Qué te pareció el video? Te late lo que es el año 2021 rojo deseo. Con el techo en color negro de medianoche. Recuerda, viene rojo moción. En cuanto lo tengamos, lo subimos. Bueno, esta es la conclusión. No olvides suscribirte, likes, comentarios. Y nos vemos en el próximo de We Are Seat. Recuerda, ya viene la navidad. ¿Por qué no te animas a estrenar? Y que pues prácticamente aparezca así. Tu arona bajo el árbol. Nos vemos en el próximo.